¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenido a todo el mundo de nuevo a Dead by Daylight Y bienvenidos a un día variado de asesino He subido varios vídeos jugando con partidas variadas O sea, una partida con asesino, otra partida con otro, otra con otro Hoy, nuevo vídeo así Primera partida con Nemesis, además con la build frenamotores de antaño Con la erupción de antaño Bueno, primera partida no sé, va a estar Nemesis, no sé si va a ser la primera Aquella erupción que frenaba motores tan tan bien, eh Qué rota estaba aquella erupción, eh, madre mía Otra con el invisible, creo que en comisaría con la build rompe palés Que siempre entra bien romper palés tóricamente, tófinamente Y otra con la enfermera, pero con una build poco habitual ¿Vale? Con hijo de las sombras Y creo que fue una build que me canjeó un suscriptor, no estoy seguro Y nada, pues triple asesino hoy Un buen like por DVD y al lío Ok Residencia familiar Han quemado, ¿no? Todo acartonado, no me lo han acartonado, no Con olorcito rico a proteínas, ¿sabes? Grande, Dani Voy a darle Eso que subimos de gratis Se la sabe No llega tú, te la tengo demasiado corta Y el tentáculo también ¿What? Pero ya hay que ha pasado Menuda robada, ¿no? Menuda robada, loco Oye, justo esta es la obsesión, ¿sabes? ¡Cago en su madre! A ver, vamos a hacer una cosa Se han ido Ambas No Bueno, sí No llegaba a tirar el pale O sea, el pale, esto ¡Chungo! ¡Veis Navidad, hanky! A ver los diez mesazos ¿What? Ah, han acabado otro, vale Digo, ha explotado y lo han acabado ¿Qué opino del caballero? Meh Normal No sé Ni bien ni mal Esta lori no creo que sea la que más Le tiene más luces del vecindario La verdad Ha sido bastante equitativo El nivel de dificultad De los dos cuelgues Apagado Apagado Aquel Aquí hay alguien Talzón me levantando los brazos Oigo alguien Hay dos tipos de chungo Hay un chungo Solo hay un chungo Vale Ahí está en el motor de la casa Nada, nada, te vas al sótano O sea 100% Por favorito La saga Soul Supongo No sé Kobaika A Play Prime Kobaika Bienvenido, bienvenida Muchas gracias Ahora Ahora si esto lo queréis Traeger de la full Obviamente Pues claro Lo campeáis Debería ir Voy a ir para allí Aquí el motor está bastante avanzado Pero si no lo van a acabar el otro Seguro De hecho probablemente lo acaben Aunque vaya para allí del tirón Todo depende del miedo Que tenga Lori Coño está bajísimo Vale Vale No descanso ni en Navidad En Navidad no Pero mañana sí Mañana día libre San Esteban Esta es la que La que veía En el fondo Pero eso no te he visto Vale tigre Como yo No va el paleo Obviamente Joder Y lo rompo Me cago en Tengo que pillarle rápido Porque aquel motor explota Hay gente allí reparando Hostia Lo que pasa es que siendo rich Va a ser largo ¿No? Es largo Print Siendo rich Igual dura 7 horas Está bajando ¿Dejaste el botiquín 28 veces esta? Está atenta Me parece que no está atenta Pero sí está un poco Podría colgar ahí Pero iré aquí Lo cual Mejor hacemos bien Ahí está Ahí está Se ha estado curando A ver El de aquella esquina Se hacen uno Que es el de la esquina No estaría mal Igualmente Creo que ahí había alguien Ahí acaba de saltar cuero Por lo que ahí sí que hay alguien Mira lo es ¿Veis? Aquí puedo dar una hostia Hay que venir a patear esto Esta no se la esperaba Grande Emilio Por 44 meses La Jill por cierto La he visto en el primer culto Y luego no la he vuelto a ver Death Strand está muy guapo Píratelo Está gratis Tienes que pirártelo Gratis sobre todo Ese zombie Hay alguien ahí A ver cómo está este motor Tiene una suerte Con esta lori Que es la obsesión Que no mira para atrás Y no hace giros Había alguien más aquí Vale A ver No se puede reclamar Porque estará Está saturada la web Normal Está saturada Buenas tardes Drift A ver los invitazos Hombre Feliz Navidad Feliz Navidad A ver si hay alguien por aquí No Llegamos al motor Hay alguien yendo para allí Tiene pinta Esto estaba casi hecho Dos veces Está la manera que sabe Lupear mejor Tiene pinta El Ace Al final también Tiene pinta Todos van con el chungo En consecuencia Tampoco es que tenga mucho mérito Ha aceptado el hit En la ventana Ambos lo hemos aceptado Oh Era buena ¡Zombie! ¡Oh! ¡Enorme zombie! ¡Coño! Buenísima Hicimos el tiempo justo Para que el zombie Hiciese la suya Grande Coño Zombie Cuando los zombies Son competitivos Ahora ha sido La Ha sido la Lori Lori Está hace rato Jugando con el Ente Vamos a hacer ver Que no hemos visto a Lace ¿Vale? Soy ciego No lo he visto Debo decir que se ve tanto Lo de Tigre Se ve mucho demasiado ¿Qué te pasa? Te rindes ¿Por qué? Hmm Creo que voy a ver a la otra Pateando este motor Acabo de saltar Un cuervo ahí Ah mira Si hay marcas y todo Me cago en su madre Ya no la voy a ver Vamos a irnos Porque ya no la voy a ver Bueno Apostaremos por el otro lado A ella Ganamos la apuesta Cuando veas que un survivor Va hacia He visto que iba para allá ¿Vale? Cuando veas que un survivor Va para un lado Ir hacia el otro Porque ir detrás suyo Persiguiendole No es buena idea Se la voy a dar Tienes que darme Tienes que darme el botiquín Tienes que darme el botiquín Ahí está Venga No, 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 no Ah Si lo coges te mato ¿Cómo lo cojas? No has confiado en mí ¿Y ese chungo? Te podría matar perfectamente Te voy a perdonar la vida Porque llevo corriendo de navidad Pero no me ha gustado nada Ese chungo, eh ¿Sherlock? No me ha gustado nada Ese chungo, eh No se ha atrevido Ay, 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 ay He sumado cuatro partidas De killer, tú Oye Pues Pues igual no es mal mapa Para lo que queremos hacer Quizás no sea mal mapa Para lo que queremos hacer Ahora 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 Es para un avallito 2 Es que me apostaría algo Pensaba que se metía en la taquilla Por un segundo Voy a romperlo Por el tema de avanzar en esto Para tener que darle Ha habido momentos donde podría ¡Eh! ¿What? No me giraba el ratón ¿Qué coño? Momento donde literal no me giraba el ratón No me giraba ¿Qué coño pasa? Mierda Vale, perfecto ¡Eh! Ah, tenía chungo Vale, voy a Voy a No debería Pero voy a romper esto Porque es lo que tengo que hacer ¿Sabes? Vamos a centraros en la misión Gente ¡Hit gratis, tú! ¡Masur! Con un poco de suerte viene a darle Se queda herida, etcétera, etcétera Acaban de saltar cuervos aquí Acaban de saltar cuervos aquí Lo va a acabar seguro ¿No? Opa Opa No me acordaba del puto chungo de esta, loco Pero til ¿Qué os pensáis? A ver ¿Qué coño? Ah, está aquí la mech Vamos a ir a por la NEA No, todavía no Ojo, pensaba que no lo tiraba What the fuck Coño, acaba de pasar Vale, ahora Atentos Porque van a ponerse en este motor Tenemos frita Ah, bueno Pensé que sí, pero no Hostia El chungo de la NEA Con la coña A ver Ha sido de nuevo culpa mía Por no Por no acordarme Por no pensar en ella ¿Qué te pasa, NEA? O sea, estábamos rompiendo muchas cosas en esta, la verdad Me gusta Vale Vale Vale, ok La otra debería haber tanqueado Lo ha hecho tan tarde, loco Madre mía Dios Estaba 100% seguro Digo, pues no lo tiene Y de nuevo hace Tío, no entiendo nada No entiendo cómo están jugando esta gente Literal, eh El lado bueno es que este va a estar cagado Por lo que tirará muchos palés, ¿no? Supongo Es el lado bueno Aunque sinceramente aquí ya Tiene también esto de aquí Lo que pasa es que en este proceso de soft-looping Preparan Siete motores si quieren, eh Curioso porque este tío Podría haber muerto hace rato Igual que la otra Que la NEA, ¿sabes? No hay manera de tener PTBs Tienes en la Epic No No hay manera La PTB está solo en Steam Es una beta que hay a través de Steam ¿Llevo 16? ¿Veis? Not bad Not bad Not good No está apagado A ver si puedo patear algún motor también Aquí no llegamos, ¿no? Es el de fuera Ese bato da hostia es increíble En esta partida hay como 18 chungos, creo, ¿eh? Más o menos Unos 18, diría Ahora me voy a acordar del chungonea Te lo prometo Creo Me acordé Me acordé Hay que patear su motor Dios Esta peña aprieta fuerte Ese motor estaba como Con menos de dos pistones, yo creo La NEA se suicida en gancho What the fuck Mister Ahora os leeré Ahora os leeré bien Porque mucha cosa aquí que Linterna Linterna No flipes No estoy ahí Estoy aquí No estoy ahí Estoy aquí ¿Lo puedes? ¿Lo puedes? Ok Tengo que ir a ver el de allí Sí, porque esto Lo que pasa es que la Yunjin habrá venido aquí Hola Mister Freeman A ver los cinco O sea, sí, los cinco meses Bueno, el supergador Ash One Cinco mesazos Muchas gracias, Mister Freeman Se agradece, hombre Javi Shisha A ver los 29 Grande, Javi Shisha Manux con tres Grandísimo, Manux Grandes Os dedico esta Aplastante Destroza Ojo Uno más para la saca, gente Este mapa no hay ni una puerta A ver, ahora que lo pienso Este mapa no hay ni una puerta Ahora que lo pienso Me ha quedado un M Sí, sí, lo sé, lo sé Y cómo no, me toca un mapa Hostia Espirro de las sombras Haciendo de las cosas Más raras Tío, ¿qué está pasando? Haciendo de las cosas Más raras Me hace Volver medio loco Espíritu de las sombras Hijo de las sombras, perdón Espíritu de las sombras Dios Ya ves Qué cosa más rara Se siente extrañísimo Esta perra al principio Casi Es que me confunde un montón Con la broma Con la coña Oigo los hits Oigo los hits Raros, sí Y creo que ya sé por qué Repito No sé qué ha hecho Se ha quedado como esperando En la esquina, creo Había una mech rusa Con linterna La mech lo llevaba linterna Vale Tiene que haber ido ahí Del tirón Parece que sea flash Tío, es increíble Ah, que se ha quedado Para allí What? Vale Sabía que esta Iba a ser baeteada Por la linterna Tío, estaba más claro Pero eran dos zarinas ¿Veis el juego Que era una zarina Y una yui? ¿Qué motron ha acabado? ¿El de allí lejano? Sí, el de allí lejano Veo a la mech ¿Dónde estaba la otra metida? ¡Ay! No la he oído, tío Después del TP No la he oído después del TP, tú Mira, el flushed Flushed También lo tengo roto No sé por qué El emote flushed ¡Ay! Tiene sprint Veo a esta zarina Es la nincha, ¿no? Easy hit them for Mara Corre rarísimo Creo que va con ping esta Hace como No es que haga TPs Pero hace una cosa Como un stutter raro al correr What? ¿Cómo está allí ya? Hola Esta tía no corre mucho, gente Soy el único que veo algo raro Como que va muy rápido ¿Será por espía? Igual es por hijo de las sombras, ¿eh? No sé Pero lo veo Veo algo raro Acaban de fallar Acaban de fallar Tiene que estar por aquí La otra también con sprint La otra también con sprint Estaba haciendo la planta Literal Estaba haciendo la planta literal ¿Qué? El otro día Me enteré de que las enfermeras rusas Que compiten Casi no hacen TPs Solo hacen TPs Cuando tienen al subribor Full localizado Esta cerina va a ser un problema Loco, este motor Mira cómo está Pero la ventana mágica no Ya ves Estas dos salinas han dado Muy fuerte a los motores Veo la otra correr Que se está mostrando Tengo aquel motor de allí Este y Aquel de allí Hostia Zarina Sinceramente Tengo un 3G Desde tu puto Gancho ¿Sabes? No es que te quiera campear Pero La verdad Como que los veo todos Desde aquí ¿Sabes? Ya se pone a reparar Aquel motor de allí Vale What the fuck No sé qué está pasando Forgano Muchos de los 10 mesazos Forgano Grande Hay que ir luego A aquel motor Es donde está la otra zarina Ahora os leeré a todos Que veo que me he dejado Unos cuentos Ahora os leeré a todos Dios ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un buen campeito Sí, es verdad que ha sido un poco campeito Pero claro Es que tenía No tenía ningún sentido irme allí Porque tenía el colgado Y los motores ¿Sabes? A ver La otra zarina Habrá ido Estaba reparando aquí La otra zarina Se ha curado Bueno De hecho Creo que Me hago el logro ya ¿No? Porque por la trampilla Creo que puede O sea El logro El desafío Creo que por la trampilla Puede extraer Yo no sé No sé cuáles son los tipos Los chicos Los sitios de spawn habituales Donde estaba él Creo que me lo he hecho Creo Creo que me lo he hecho Sí Efectivamente Perfecto Lo más Lo más Gracias por ver el video.